Felipito es un niño muy inquieto. A cada rato tiene pequeños accidentes. Su doctor decide explicarle cómo evitarlos y cómo cuidar su salud. Ok, now looking at the pictures, use the commands usted to tell Felipito what to do. Ok, utilice mandato usted y dígale a Felipito qué debe hacer.